Te presento cinco producciones áfricas basadas en hechos de la vida real. Cada mujer en esta lista y su historia, de alguna manera u otra. ¡Empecemos! Angelina Jolie se pone en la piel de Giammarie Karangi en esta biografía dirigida por Michael Christopher para la HBO. Gia Karangi fue una supermodelo, considerada la primera supermodelo mundial. Nacida en Filadelfia, Pensilvania, su constante uso de cocaína y posterior consumo de heroína la llevaron a la muerte al contraer SIDAS tras una inyección. Su infancia quedó marcada por el abandono de su madre y la falta de amor que la niña exigía más nunca recibía. Gia posó para grandes revistas como Vogue y Cosmopolitan. Así como participó en las campañas publicitarias de las marcas Armani, Dior, Versace, entre otras. Esta película nos cuenta cómo Gia se enamora de Linda, interpretada por Elizabeth Mitchell, una maquilladora con la que mantiene una relación de altos y bajos. En vida real, Gia mantuvo una relación inestable con la maquilladora Sandy Linter y aspectos de la relación entre Gia y Linda están inspirados en esa relación. Entre su complicada relación con su madre, la muerte de su amiga, agente y mentora Wilhelmina Cooper mantienen a Gia en constante decaimiento, que empieza a ser vidente, poniéndole fin a una carrera exitosa que va desde 1978 a 1983, falleciendo así en Filadelfia a la edad de 26 años, un 18 de noviembre de 1986. Angelina Jolie obtuvo múltiples premios por Gia, incluyendo un globo de oro en 1999. ¿Qué? 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 ¡A moment! She went from nowhere to everywhere in a New York Minute. Honey, you can do whatever you want. No. She was living a dream. What do I want to do? It became her worst nightmare. Based on the real-life story of supermodel Gia Kulonji. You're on the cover of Vogo! I can't believe it! A non-stop jet-fueled jag into the stratosphere of fame, money, and passion. Sex was really easy. Love was the hard thing to find. And a daredevil plunge into a world beyond reach. Get off! No, no, no! I need you. I need you now! Golden Globe winner Angelina Jolie of George Wallace and Hackers. Mercedes Ruhle, Academy Award winner for The Fisher King. And Academy Award winner Faye Dunaway of Network and The Chamber. Take a deep breath, darling. You are in for the ride of your life. Gia, from HBO Home Video. It was a sea lizard. Six feet long. Days it took to dig it out. Ammonite es una película del 2020, escrita y dirigida por Francis Lee y protagonizada por la ganadora del Oscar, Kate Winslet. La historia está ambientada en la década de 1840, cuando Mary Anning, una reconocida pero humilde recolectora de fósiles, está a cargo de cuidar de una convalesciente Charlotte Morshison, interpretada por la nominada al Oscar, Saoirse Ronan. Lo que empieza con un acuerdo monetario pasa a ser una apasionada historia de amor de dos mujeres que no saben cómo terminará su historia. Con un final abierto, podemos sacar nuestras propias conclusiones. Las actuaciones de Winslet y Ronan son excepcionales. La intención de Lee es contar lo que pudo haber pasado en la vida de Mary Anning desde el punto de vista romántico, con una posibilidad que no se puede descartar. Es no es fácil de hacer trabajo. No me gusta el agua. ¿Qué es? Cheap tourist fodder. Beautiful. It pleases me you've struck up a friendship together. What is it? Something? Nothing. I don't want to go back to the life I had before you. What about my life? El arte de perder no es difícil de adquirir. Tantas cosas parecen estar hechas para perderse. Que su pérdida no es ningún drama. Parece inacabado, Elizabeth. Es como si el poema acabara en la introducción. Flores raras, conocida como Reaching for the Moon, es una película del 2013 dirigida por Bruno Bajetto. Elizabeth Bishop, interpretada por Miranda Otto, llega a Brasil a pasar dos semanas con su amiga Mary, interpretada por Tracy Middendorf, cuando conoce a la arquitecta Lota Gemacedo Soares, interpretada por Gloria Perez. Su relación se extiende por 15 años con momentos de depresión y alcoholismo que eventualmente marcan su fin. Lota es reconocida por idear la construcción del Parque Flamengo en Río de Janeiro. Bishop es una ganadora al Pulitzer, considerada una de las mejores poetas de la historia. Momentos de celos surgen por la relación que Lota mantiene con Mary, que dejan un tanto confusa a Elizabeth y la empujan más al alcoholismo. Elizabeth tiene recuerdos de su madre, siendo internada por problemas mentales y a pesar de sus éxitos, se siente constantemente atormentada de perderlo todo. Regresa a Estados Unidos, donde acepta una posición como profesora en la ciudad de Nueva York y establece una relación con una universitaria, relación que Lota descubre y la llevan al suicidio. No puedes sobrevivir sin mí, no puedes sobrevivir sin mí. No hagas eso. ¿Cómo aprendiste a hablar tan bien mi idioma? Leyendo tus poemas, cielo. La interpretación como la asesina en serie Aileen Wuornos en el 2003 le ganaron la primera nominación y el primer Oscar a la actriz sudafricana Charlize Theron. Cristina Richie se une a Theron para darle vida a Selby Wall, basada en la novia de la vida real de Wuornos, Tyria Moore. Wuornos conoce a Selby una noche en un bar y comienza un romance en donde Wuornos intenta sobrevivir, dejando la prostitución de lado para conseguir trabajo y darle a Selby la vida que ella sueña. Los planes no salen como anticipado y Wuornos vuelve a la calle en busca de clientes. Esta vez Wuornos decide matar, quedándose con el dinero de sus víctimas, en un caso que la lleva a la pena de muerte, falleciendo en la pensión del estado de Florida un 9 de octubre del 2002. Aileen Wuornos se prostituyó desde muy tempranedad. Fue víctima de abuso sexual, fue abandonada por su madre y abusada por sus abuelos. La historia de Aileen Wuornos es un verdadero crimen de principio a fin. Monster es una película de Patty Jenkins. I'm going to have to put the cigarette out. Let me have it. You don't know me! Where is the thing so horrible you can't even imagine it? It's usually a lot easier than you think. Selby, that car belongs to a dead man. No! No way! I know what I'm doing. And you're never gonna understand it, alright? So you gotta trust me. You never really know until you're the one standing there. You think nobody had ever talked dirty to you before? I just like to settle first, you know? Me? Who killed that man? Who do you think? You can't kill people. Sazu! People kill each other every day. I think that all these people just didn't know yet who I was going to be. But one day, they'd all see. Querida Marcela. Cuatro semanas, tres días y nueve horas, me separan de la última vez que pude leerte. Elisa y Marcela es la historia de las primeras lesbianas que lograron casarse en España. La boda tomó lugar en la iglesia de San Jorge en A Coruña, Galicia, 1901. Marcela Gracia y Beas, interpretada por Greta Fernández, conoce a Lisa Sánchez Lóriga, interpretada por Natalia de Molina, en la escuela. Y desarrollan una profunda amistad que es interrumpida cuando el padre de Marcela le envía a un internado en Madrid. Ambas mantienen correspondencia por el tiempo que están aparte intensificando su amor. En Galicia se reencuentran convertidas en profesoras de primaria y se mudan juntas, levantando las sospechas de los aldeanos. Elisa y Marcela desarrollan un plan haciendo pasar a Elisa por su primo Mario Sánchez. Elisa, vestida de Mario, dice regresar de Inglaterra y solicita el bautismo para poder casarse con Marcela. Pero su plan queda al descubierto y parten a Portugal con miras a llegar a Argentina. Son retenidas en Oporto, donde Marcela da a luz a Ana, niña que tuvo con un aldeano como parte de su plan. El alcaide, interpretado por Manolo Solo, adopta a Ana y las ayuda a partir a Argentina. Una adulta Ana, interpretada por Sara Casasnovas, llega a la provincia de Chubut, Argentina, en busca de la explicación de su madre biológica. Esta película de Isabel Koyser les da un final feliz a estas heroínas que lo arriesgaron todo por amor. No olvides dar like y suscribirte. Gracias. De la escuela. Su tía es la directora. Y como te importa tanto tu educación, tu madre y yo hemos decidido que vayas interno a un colegio, en Madrid. ¿A dónde vas? ¡Déjame! 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 Tenemos que seguirles el juego. Fingir que somos como en todo el mundo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Podríamos conocer a tu marido. ¿Pero por qué se meten en la vida de los demás? Seis duos están de chidas en nombre del gobierno portugués. La cárcel está bien. Lo que no está bien es allá afuera. Donde somos un fenómeno de feria. ¡Ferme la puerta! Y no hay escapatoria. Si eres un hombre, demuestro. Se lo ruego, no me hagas esto. ¿Y ahora qué va a pasar?